Mujer celosa No ha habido nada, nada ha pasado ¿Qué tal la historia? ¿Qué tal vergüenza? ¿Eres astuta o eres sinvergüenza? ¿Quieres a una? ¿Quieres a otra? Con ninguna nunca te conformas Eres chiquita, eres bien bonita Encantadora, muy cariñosa Pero Cholita eres muy celosa Y por ser celosa pronto te dejaré ¿Si o no? Si te reclamo si soy celosa Porque te quiero, porque te adoro Sin embargo tú sinvergüenza ¿Quieres a una? ¿Quieres a otra? ¡Qué mala! ¡Qué mala! Vamos adelante, dijo Dios Yo tengo un solo corazón para amar a una Yo soy fiel, dijo Dios Ah, de mal Soy fiel ¡Qué decepción me estoy dando! Soy fiel a cada uno Así no pues tampoco Jugadorazo, jugadorazo A ver la cumpleañera, que baile, que baile Arriba baroconto, baroconto, baroconto Mujer celosa, que es lo que te pasa En vanamente me andas celando Con tu hermana Rosa Margarita No ha habido nada, nada ha pasado ¿Si o no? Entiende Anaís, no ha pasado nada ¿Qué tal es dura? ¿Qué tal es vergüenza? Eres astuto, eres mentiroso Quieres a una, quieres a otra Con ninguna nunca te conformas Eres chiquita, eres bien bonita Encantadora, muy cariñosa Pero Cholita, eres muy celosa Por ser celosa, pronto te dejaré Lo sabes, pórtate bien Si te reclamo, si soy celosa Porque te quiero, porque te adoro Sin embargo, tú sin vergüenza Quieres a una, quieres a otra Ya no, ya ¿Acaso por eso pues nos vamos a anochecer? ¿Acaso por eso pues nos vamos a amanecer? 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 ¡Vamos, Rolando! ¡Josefina Silva de Uñapilco! ¡Jorge Uñapilco! ¡Allá en el distrito de Santa Anita! ¡Y el saludo para nuestra amiga! ¡Para tu amor! ¡Chinita Pared! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Para estar vendido debe ser mi prima! ¡Ya me vendieron ya! ¡Yo quería decir que soy soltero! ¡Ya huiste, ya huiste! Anaís igual dijo, una vez en otra transmisión dijo Iván Kirchich que era soltero, ¿y ahora? ¡Dios mío! ¡Mira la sorpresa! ¿La sorpresa que nos das? ¡Está bien, pues! ¡Está bien, pues! ¡Tengo mi amor! ¡A ti son los músicos! ¡A ti son los músicos! ¡No, tampoco, tampoco! ¡No, los músicos! ¡Algunos, algunos, pues! ¡No todos, no todos! ¡Claro, Coquito se siente para nadie! ¡Coquito es bien! ¡Coquito siempre dice que es comprometido! ¡Sí o no, Coquito! ¡Comprometido a su guitarra! ¡Son su requinto, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Josefina Silva! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! En tu cara te lo digo En tu frente te lo digo A mí no te gusta el trabajo ¿Sí? Solo piensas en cerveza ¿Qué va a ser, oiga? En tu cara te lo digo En tu cara te lo digo En tu frente te lo digo En tu cara te lo digo A mí no te gusta el trabajo ¡Mentira, mentira, mentira! Solo piensas en mujeres ¡No! ¡Vamos, Coquito! ¡Vamos, Coquito! ¡Baila, baila! ¡Defiéndete, defiéndete! Te digo tu verdad, ¿no? Si era cierto, ¿no? ¡Mentira, mentira! No lo vayas a pegar la chinita a pared Es una bromita nomás Tú eres fiel a una sola No, pero también estoy curtido, le hacen ¡Ay, ya! ¡Tiempre le pegas! ¡Tiempre le pegas, dice! Bueno, no olvidemos a la cumpleañera ¡Tres zurras! ¡Tres zurras! ¡Tres zurras! ¡Tres zurras! ¡Tres zurras por el cumpleaños! ¡Jiji! ¡Raa! ¡Jiji! ¡Raa! ¡Jiji! ¡Raa! El saludo cordial De parte del señor Teodosio Aujais Y su esposa Para la señora Josefina Silva ¡Eso! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Pasa mayo! ¡Pasa mayo! ¡Cuántos carros te han pasado! ¡Oye, chola cusqueñita! ¡Cuántos cholos te han gozado! ¿Sí o no? ¡Uy! ¡Pasa mayo! ¡Pasa mayo! ¡Pasa mayo! ¡Cuántos carros te han pasado! ¡Oye, chola cusqueñita! ¡Cuántos cholos te han gozado! ¡Oh! ¿Sabes? ¿Sí o no? ¡Ya perdí la cuenta! ¡Ya perdí la cuenta! ¡Son 24 departamentos! ¡Uy! ¡En cada departamento siempre robamos corazones! ¡Así son! ¡Así son! ¡Así son! ¡Así son! ¡Robamos sus corazones con nuestra música, pues! ¡Ay, ay! ¡Con nuestras canciones! ¡Por eso digo! ¡Así son! ¡Así somos! ¡Así somos! ¡Con el sentimiento único de Anaís Gómez! ¡En un dúo espectacular con Juancito Chávez! ¡Y la princesa del requinto! ¡Gloria Paredes! ¡Gloria Paredes! ¡Anaís Gómez! ¡Juancito Chávez! ¡Con el requinto del maestro Coco Vargas! ¡Una más, una más! ¡Que vive el santo! ¡Una poquita más, una poquita más! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es para ti, para ti! ¡Escucha, escucha consigo! ¡A ti quiero mucho, dulce amor mío! ¡Siempre me dices a mí! ¡A cada momento, a cada instante ya no me dejas en paz! ¡Y sin embargo, al retirarte, te empiezas a coquetear! ¡Con una, con dos, con tres, con cuatro! ¡Ya no te acuerdas de mí! ¡Te quiero mucho, dulce amor mío! ¡Siempre me dices a mí! ¡A cada momento, a cada instante ya no me dejas en paz! ¡Y sin embargo, al retirarte, te empiezas a coquetear! ¡Con una, con dos, con tres, con cuatro! ¡Ya no te acuerdas de mí! ¡Perviste la cuenta ya! ¡Si pues! ¡Solteros arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteras abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡La cumpleañera, por favor! ¡Nuestra cumpleañera! ¡Por supuesto, siempre arriba! ¡Más arriba de Boroconto! ¡Rolandito! ¡Ya no sé a quién querer, de verdad! ¡Todos son iguales! ¡Codiditas, Juan! ¡Sí! ¡Un día te dicen te quiero, te amo! ¡Y se olvida! ¡Y mañana, ¿qué te dicen? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está llorando! Ella nos está viendo Allí está con su esposo Willy Chauca Muchísimas gracias Señora Marta Buñapilco ¡Qué bonita familia! ¡Ahí voy, ahí voy! Falta contestarle, pero no me va a quedar así ¡Ven, ven, ven! ¡Dime, dime, dime! A ver si puedes, dile, dile, dile Confiésate Anoche yo te pedí Tú no me quisiste dar Ojalá que se te pudra ¿Qué cosa, compañeros? Ya sabemos, ¿no? Y no lo vuelvas a usar Anoche yo te pedí Tú no me quisiste dar Ojalá que se te pudra Así, 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 desecho Y no lo vuelvas a usar Allá, todo es desecho Destrozado Y no lo vuelvas a usar ¡Qué malo, qué malo, ah, qué malo! El saludo cordial para Andrés Cáceres Julio Lázaro Guamán William Romaní Allí están sus hijos Alexander Uñapilco Allí está su hijo Porteluis Uñapilco Para Jorge Uñapilco Y sus nietos están allí Justo a la cumpleañera A la manita grande Paolo, Brigitte y Casey El día de marzo Cumplieron 47 años Casados La cumpleañera ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Arriba Tuso y Ramos! ¡Producciones! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!